Vamos a usarnos en lo que sigue, en la materia. Vieron que el tiempo, el tiempo para poder calcular la longitud que teníamos que hacer, lo tenemos, la magnitud de la vista. Tiene la cantidad de elementos de la vista, de no la vista tenemos O de N, ¿no es verdad? Es decir, a medida que N crece, a medida que N crece, más a lo largo se hace el algoritmo. El tiempo depende de O, ¿no es verdad? Depende de O, la cantidad de nodos que tiene la vista. Es decir, si N, tiene 5 mil, digamos, 5 mil nodos, su tiempo va a ser con O de 5 mil, aproximadamente. Es decir, el tiempo del algoritmo crece con la cantidad de nodos. Ok, para evitar, para tener un tiempo menor, para obtener un tiempo constante, ¿no? No depende del tamaño de la vista, sino de lo que hay en el sistema. Es decir, ¿no? Le decía, ¿qué es lo que teníamos? Para que lo... El que quiero empezar la matemos, ¿no? Dejamos, acá tengo, ¿no? Tengo esto. Esto tiene datos, ¿no? Entonces, no sé, 8, en el tengo, ¿no? Era una fila, por ejemplo. O, esto, 10, 5, 6, 10, 8, ya. entonces cuando hicimos queríamos calcular la longitud no tuvimos más que hacer esto P igual a L y usar nuestros copias o el P distinto de null y llegar hasta el null entonces ahí obteníamos la longitud de la vista el problema es que claro, por ejemplo aquí ¿cuántos saltos vas a dar P? 3 ¿verdad? 1, 2, 3 para contar o sea, si tienes mil mil nodos vamos a tener que hacer un guay de mil interacciones, ¿estamos acuerdo? lo tenemos que hacer que pesarte, pesarte, pesarte los mil nodos entonces decimos, si es en la cantidad de nodos si es en la cantidad de nodos, en el caso estrés, el algoritmo una OLABIS de ODN o sea, tiene una complejidad de ODN o sea, depende de la cantidad de nodos ¿estamos acuerdo? entonces queremos hacer algo que sea constante que no importa que haya 2 millones de nodos el tiempo sigue siendo el mismo o de 1, ¿se entendió? ¿se acuerdan no? la compleja de algoritmo es importante eso es una diferencia de muchas otras personas ¿no? que nosotros manejamos esto una medida matemática de velocidad ¿no? también se mide el espacio, ¿no? o sea, la memoria es un gráfico con la O grande de Lagrange también también nos damos cuenta que podemos nosotros modificar un poquito la representación ¿si? podemos aumentar aumentar un es decir, un entero, ¿no? un entero M así, ¿no? directamente se llama una class tenemos el punterito principal lo puntero raíz en raíz cabeza principal lo que le dejo cuando tengo mi punterito que es el es el puntero de la loja ¿no? nodo L y tenemos raíz y N entonces este N me va a ir contando los nodos me va a ir contando los nodos entonces N va a ser igual a la cantidad de nodos no lo voy a hacer una pérdida de 100 entre N porque lo vamos a utilizar en las estructuras en serie que vamos a hacer ¿si? y ahí tenemos public tenemos el constructor de fino esto construye una pila vacía cuando una estructura lanzada decimos que está vacía ¿qué le ponemos? al puntero principal o los punteros que ponemos en N en N entonces el puntero principal son los que están en los campos de las clases y ahí ponemos N igual a 0 ¿no? entonces decimos N es la cantidad no, como la vista está en N N es igual a 0 ¿si? y hacemos lo mismo cuando cuando insertamos los datos ¿qué hacemos? aumentamos N vamos a ver ¿se ponemos o no? inserta un dato N igual a N todavía voy contando y a uno aumentamos N2 N3 N4 ¿no? vamos aumentando N vamos aumentando N entonces que no va en contacto la cantidad ¿para qué? porque vimos que la ley de la de la de la vista significaba o de o de y queremos bajar ese tiempo muy bien entonces hasta luego con el quise será aquí ¿no? ¿cómo hacíamos el puso? ¿no? ¿no? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no sé cómo lo hicimos con ah, se me refiero ¿lo hicimos con un p? ¿sí? podemos usar la misma p igual a n y el cp hay varias formas de hacerlo la data de p que ponemos en x ¿quién? sí hay que engancharlo hay que engancharlo ah ahora sí ¿no? aquí hacemos el igual a n no es un adicto para hacer un espacio pero de aquí ¿cómo hemos enganchado un nuevo un nuevo no? decir no n n n igual n vamos contando entonces a medida que insertamos vamos contando va uno, va dos vamos y en el pome que hacemos ya lo hacemos hacemos una una minuto ¿no? vamos a tarrer nuestro tiempo entonces acá tenemos el pome en el pome entonces en el pome hacemos exactamente lo mismo lo mismo lo mismo hacemos n-m vamos a poner pues aquí se nos piden a la anterior exactamente el mismo código solamente que al final le ponemos n más 1 hasta cada vez que insertamos sumamos n va 1, va 2, va 3 vamos contando los nodos que tenemos pues insertamos y al final como sería el de nuevo entonces ahora devolvemos y comenzó a estar en vez de hacer que te vaya saltando porque en el que va manteniendo los datos insertamos un dato sumamos n igual a n quitamos un dato n igual a n entonces n siempre contiene la cantidad de nodos que la vida entonces el tiempo siempre es constante e independiente de cuántos nodos tiene la cantidad bueno al fin esta profesora está empezando la materia o no te lo creo 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 una lista son una palabrita cuando decimos ordenada siempre se asume de menor a mayor ¿se entiende eso? yo digo esto está ordenado no necesito especificar que de menor a mayor por si acaso lo pongo ahora en un comentario en informática si decimos entonces en informática si decimos ordenada hoy lo dicen sortes así ven sortes si decimos ordenada ordenado como quieran significa 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 menor a mayor claro o sea siempre es ascendente pero no si queremos decir si queremos indicar al revés tenemos que especificarlo entonces me dicen que está ordenada ya yo sé que es de menor a mayor de menor a mayor ahora si ahora decimos queremos decir que está ordenada en forma descendente de mayor a menor tenemos que especificarlo ¿se entiende o no? ahí tenemos que decirlo ordenamiento de descendiente ok ok entonces decir ordenada hacia cerca si se impone de menor a mayor vamos a dar cuenta que la lista no tiene nada que ver con la lista enlazada es una implementación es una implementación va a ser así una estructura enlazada estoy hablando de una implementación ¿si? no estoy hablando de un tipo aceptado ah no tengo visto lo siguiente pasa eh el ADT lista 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 se refiere se refiere se refiere a un conjunto de elementos a un conjunto de elementos un conjunto de elementos sin duplicados sin duplicados y de menor a mayor no se sabe que le pongo, se supone que y de menor a mayor ordenado ordenado de menor a mayor y de menor a mayor entonces la lista es un conjunto de elementos que no tiene repetido no tiene duplicados y están ordenados de menor a mayor a menos que se especifique a lo contrario entonces por ejemplo por ejemplo la lista la lista del del curso de la estructura de la TOSLOG por ejemplo si usted lo mira nosotros manejamos la vista nos manejamos una lista y esta lista esta lista está ordenada de menor a mayor es decir, aquí está AYEN etcétera al final esta zapata no está ordenada o sea eso es un invariante es decir la lista siempre va a estar ordenada la lista siempre va a estar ordenada ya sea que yo inserto un dato o quito un dato la lista siempre va a estar ordenada cuando ella retiro por ejemplo después de la primera pasión vamos a 73 que va a pasar cuando yo antes antes del primer parcial saco la lista fíjense en el punto de vista de la atracción de alta voy con esto con el CPE me pasan la lista foto y todo y ahora que hago después del primer parcial saco la lista ¿qué pasa? algunos se han eliminado ¿no verdad? se han eliminado de la lista pero la lista permanece ordenada digamos para mi mi forma de verla entonces la lista es eso la lista es un conjunto de elementos en este caso son strings o sea son nombres digamos que está ordenada de menor a mayor y no admite repetido ¿verdad? no admite repetido muy bien punto aparte de lo siguiente el por razones prácticas por razones prácticas como anotamos la lista anotamos la lista anotamos la lista usando usando la anotación de Prologue así de Prologue y en otro lenguaje un poquito más antiguo y listo se llama y listo ya no se usa listo ya no se usa listo ya no se usa listo Prologue 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 y listo entonces en Prologue ¿cómo sería? esto sería una lista vacía ¿no? listo vacía claro ponemos corchetito y entre los corchetitos ponemos los datos ¿no? por decir aquí un nueve no tal tres nueve no tal solo que está en el nado ¿eh? doce ocho entonces esta sería una lista de cuatro de cuatro elementos ¿no? en este caso en cero ¿se enseña? entonces una lista ¿cómo la notamos yo? mirándola como usuario entonces abro el corcete que abre aquí están los elementos y pongo el corcete que cierra ¿sí? ¿fácil? ¿canta bien? ok y si la lista no tiene datos bueno si la lista no tiene datos pongo el corcete que abre y el corcete que cierra solamente esta última no tiene no tiene repetido ¿no? y la lista está ordenada y no la manda ¿sí? ¿sí? ahí está ahí está ahí está entonces esa es la visión que tiene el usuario de una lista ¿no? la visión que tiene el usuario de una lista ¿sí? 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 ahora una vez más es como el comentario de que hagamos una pila para una persona que nos pidió ¿no? entonces ¿cuáles son las operaciones de la lista? o sea ¿con qué elementos con qué métodos cuesta tu class list digamos ¿no? esas son las operaciones La operación son los métodos que son public, ¿recuerdas no? Public para el usuario. A ver, operaciones en la lista entonces. Si alguno está perdido voy a poner class, ¿no? Class lista, esto es para el usuario, para empezar a decirle, oye a vos, vos tenés estas operaciones. Estos tienen esto para utilizar. No, después vemos cómo se implementa. Entonces, esto sería, esto es para el usuario. Entonces, aquí dice class, listo. Por esto es para el usuario, ¿no? Por eso es como rayita, rayita, porque no sé. Entonces, public. Aquí está el constructor, ¿no? Public, listo. Entonces, lo que quito acá es que construye una lista básica. Construye una lista básica. Esto es para el usuario, ¿no? Para el usuario. Entonces, las operaciones son los métodos public que el usuario va a utilizar, ¿verdad? Justo. No. Entonces, el usuario va a utilizar el usuario. Lo que tenemos aquí es que tenemos una lista básica. Entonces, inserta Primero, ¿no? Si aquí existe en la lista En la lista Todo queda igual, ¿no? Todo Todo queda igual Entonces, si existe en la lista, todo queda igual O sea, como decimos nosotros acá, no pasa nada O sea, si el dato existe en la lista, no pasa nada O sea, no hay error, no hay excepción Pero en la lista no existe duplicado Bueno, si aquí no existe en la lista Si aquí no existe en la lista No existe en la lista No existe en la lista Aquí se inserta Se inserta en ella Y la lista queda ordenada La lista queda ordenada La lista queda ordenada Podemos también eliminar un dato, ¿sí? Un dato Es decir, débil Pero es que eso ocurre, ¿no? Pero es que eso ocurre, ¿no? Digamos, se pone hecho una lista, digamos Quienes son los alumnos que van ahí al paseo, digamos Aquí está, qué sé yo Ana Tiene que estar todo ordenado Se apaga también Pero a veces viene a pasar y se llama después el Pedro y dice Oye, no he podido ir al paseo Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo sacamos de la lista Lo sacamos de la lista Del Pedro Lo sacamos de la lista Digamos, Ana, José, está acá Y no lo notamos en la lista Y nos dice Y nos llama a José Oye, sacame de la lista Le dice No le vamos a notar ¿Me entiendes, no? No pasa nada O sea Si aquí Si aquí No existe en la lista ¿Qué pasa? Mejor no Si aquí no existe en la lista No pasa nada ¿Qué pasa? Nosotros estábamos a cargo de la lista Y José No lo notamos Nosotros comienes a eliminarme de la lista Ah, ya te eliminé Mentira, ¿no? Ni siquiera lo habíamos anotado No pasa nada No, 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 no Bueno Bueno Si aquí existe ¿Qué pasaría? Si aquí existe Entonces X Es el minimado de la lista ¿No? X Es sacado de la lista ¿No? Este link que hace ahora Ya lo estamos conociendo Devuelve la cantidad De elementos que tiene la lista Entonces Devuelve la cantidad La cantidad de elementos Que tiene la lista Esta es otra operación Que uno... Y hay que obtener ¿No? O try Le pongo index en inglés En índice En índice Pero lo advierten aquí, precondiciones También dicen que estaba inicial, no precondiciones Saben que no es precondición, no, me advierten Me advierten que para que el método funcione correctamente Tiene que cumplir la precondición También me va a decir, el índice El índice es un numerito Este índice es un número, ¿viste? Es un número entre 0 y la longitud menos 1 Y la longitud menos 1 Me advierten, no, el índice Tiene que ser un número entre 0 y la longitud menos 1 Le comento la historia Lo que pasa bueno es que a la misma vista se la puede ver como si fuese un vector Como si fuese un vector No, no, no es un vector, ¿no? Ah, puede ser tan duro Es decir, el usuario la puede ver como un vector Y ve posiciones imaginarias en la vista ¿Viste? Entonces voy directo a órgano porque me entiendan Entonces, por ejemplo, establecimos Por ejemplo Abajito, vamos por ejemplo con menos Por ejemplo con menos Voy directo a órgano Por ejemplo Es decir, la lista Ahora no me equivoco 3 9 18 50 Esta es la lista Entonces Recuerda que soy usuario No soy implementado Entonces yo puedo ver las posiciones De estos elementos Entonces Entonces sería 0 1 2 3 Esto sería mi Índice ¿No? Un índice Imaginario Porque no existe Imaginario Entonces yo puedo ver Los índices De esta lista De esta lista De esta lista ¿No? Es decir En mi lista yo digo Esta es la posición 0 Posición 1 Posición 2 Posición 4 Es decir Yo no Eso índice No hay Pero yo los imagino así Es decir El primer elemento De la lista Es de la posición 0 Pero esa posición No existe Es solamente Imaginario Y el que Lo que hace Es sacarme ese detalle Dice Yo digo Dame El elemento De la posición 1 Y me dice Return 9 ¿Se entendió? Dame el elemento De la posición 1 A ver Dice Dame el elemento De la posición 3 ¿Cuál sería? 50 Dame el elemento De la posición 3 50 ¿Se entiende? ¿Está bien? Bueno En este caso No lo va a eliminar No lo va a eliminar No es extractivo Solamente Me devuelve Esta posición No es extractiva No es extractiva Ahora ¿Qué pasa si un chistoso Me dice Dame El elemento De la posición 6 Solo hay de 0 A 3 De 0 a 3 O dame El elemento De la posición Menos 1 ¿De qué estás hablando? Pues no hay ¿No? No hay Dame el elemento De la posición 6 No hay De la posición 6 Entonces Diverte ¿No? O sea No está con la precondición ¿No? No cumple con la precondición Diverte con La precondición En vez de volverle a algo Le va a aparecer un mensajito de error Una letita roja De la serie Cierro Más facilito De entender Con el ejemplo ¿No? La precondición Me dice Eso Índice Tiene que ser Un número Entre 0 Y la longitud Menos 1 Ahí por ejemplo La longitud Es 4 Len menos 1 Es 3 Entonces sería De 0 a 3 ¿Verdad? De 0 a 3 Esta es una Digital Triangular ¿No? Una de igualdad triangular ¿No? No se tiene Si se quita Dame el índice D De la índice D ¿Y a quién le damos el dato? Dame el índice D Índice Aquí yo le paso el índice Y me devuelve el valor Vamos a ver Dame 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 el elemento De la posición 1 Me dice 9 Dame la posición 3 50 Este es al revés Yo le doy el dato Y le dice ¿Y qué índice se encuentra? ¿Se lo da? Entonces Si X no existe Lo que puede pasar ¿No? Dame el índice En este ejemplo Dame el índice Del 90 No hay Entonces recuerden Una forma de decir NUL Lo voy a decir NUL En entero Es dar un valor Menos 1 O sea un valor absurdo Un valor absurdo No hay índice Menos 1 El índice Empieza en 0 Entonces Si el que no existe Devuelve Le pregunté así Return El menos 1 Entonces Si el que no existe Devuelve Devuelve El índice Donde está Ejemplos En el índice En el índice Donde está alojado No hay No hay Porque Como X Recuerden que Hay elementos Respectivos Entonces No puede hacer La situación Que X Estén Dos índices Diferencias Recuerden La lista No tiene Elementos Respectivos Entonces Por ejemplo Esta que sea La lista En el tablo 6 12 23 50 Entonces Imaginariamente Tenemos estos índices 0 1 2 3 Como si no es un vector Digamos Esos índices No existen No solamente Son en Esos índices No pueden indicar En que posición De la lista Se encuentra Entonces Le digo Dame el índice Es al revés Del otro Al revés Del que Dame el índice Del 23 ¿Cuánto me devuelve? 2 2 Me da 2 Y así No se da otro más Dame el índice Del 6 ¿Cuánto salió? ¿Qué pasa bien? ¿Qué pasa bien? 0 6 Es lo mismo Si decimos Acá dame el índice No se ve El 18 ¿Qué pasaría? No hay el 18 Entonces De tu Menos 1 ¿Sí? Entonces Le abre Menos 1 Claro Me da un índice Absurdo No hay índice Menos 1 Pero con eso Me está diciendo Oye el 18 No existe ¿Sí? Al devolverme Menos 1 O sea el índice Que no hay Me está diciendo El 18 No existe Todavía No sé El primer parcerio Haga el siguiente Adelante Vista No sé De repente Yo no he visto Listo Si no le estoy pidiendo Que haga Vista en la sala Vista en la sala En la implementación No le estoy pidiendo No le estoy pidiendo Que haga la esterilista Vamos a ver La puede implementar Yo solamente Le voy a decir Que lo puede hacer Con vectores No pasa nada No viste Lista en la sala Claro Viste en la sala Es una implementación Una estrategia Lo que yo le estoy mostrando Es la esterilista Como usted lo implemente Ponse o pilar Usted tiene que hacerlo funcionar ¿Sí? Pero no sé Listo Yo le estoy pidiendo Lista en la sala Usted puede usar Su detoxito Que le enseñaron Con pina Y hacerlo trabajar Como listo ¿Sí? Antes de continuar Vamos a Bien Y quiero empezar Para que podamos Bueno Cierro la bolsa Aquí fue solo Para que Para que Recapitemos Sin usuario Sin usuario Sin usuario Una vez más Yo no sé Yo no sé Cómo está implementada La lista Yo soy un usuario Entonces Se dan de cuenta La misma La misma historia El profesor Que nos contó Soy un alumno Que Contrate a una persona De su trato Uno Otro trato Dos Que me haga El ADT Lista Nada más Entonces Me van a capacitar ¿No? No Yo no sé Cómo está esto Si no Quiero Aprender ¿Qué es lo que hace? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Muy bien Entonces Me va a capacitar El compañero Que Lista No Si hago esto Es un problema Es una misma Lista Pues Lista Periódico Periódico Como ya Estamos En avanzado Hacemos Todo Es una Soja Yo soy El usuario Entonces Me dice Cuando Hacen Ni un Ni un Este Que está Aquí Que está Acá Este Este El Se llama Constructor Siempre Tienes que Hacer Mío Porque Si no Te quedan En uno Entonces De ahí Lo que te puse El constructor Construye Una lista Vacía Yo soy Un usuario Aquí Sería P Igual Así O sea Tiene Lista Vacía Yo A P La veo Como una Lista Yo soy Un usuario ¿Dónde Yo soy Un usuario? ¿Qué es lo que hace? Yo dice P. Punto At Ocho Entonces Soy usuario No me 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 Preocupo Yo soy Un usuario Lo que Si Tengo que Entender Es Qué es lo que Hace La lista Y no Equivocarme Siguiente Siguiente No sé Ah El 5 ¿Qué va a pasar Por ese 5? ¿Dónde Si yo traía 5? Claro Porque la lista Tiene que estar Ordenada Nada más Ahí está Tiene que estar A ver Ahí está Tiene que estar Es así ¿No? No sé No sé Si me entiendes No lo compito En ese momento Si le digo El 7 ¿Dónde se va al 7? Al medio ¿No? El 7 Se inserta ¿Por qué? Porque no está Si está repetido ¿Qué pasa? No se inserta ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien? No sé Algunas cositas No sé Y Declaro la variedad Y inmediatamente Un cálculo Dijo El 2 A ver Acuérdense Que este es el mismo ¿No? Este También son los mismos No hay index ¿No? Este es el mismo ¿Cuánto valdría ahí? Ahí 8 8 ¿No? Recuerden que hay Un índice imaginario ¿No? Acá 0 1 2 Dame El elemento De la posición 2 Entonces Returno Me dice Returno 8 No sé No sé Mismo ellos Somos Lógic Dame El índice De No sé De el 7 ¿Cuánto sería? 1 1 ¿No? Recuerden que Index O está fácil ¿No? Índice de Es lo contrario De el 10 En el 10 Le damos El índice Y el me doble el elemento En index O Le damos el elemento Y el me doble el índice Y si no existe Me doble el mismo Muy bien Y ya no sé Seguido Borrame Borrame El 9 ¿Qué va a pasar? No pasa nada El 9 no existe Entonces No pasa nada ¿Sí? El 9 no existe Entonces P queda 5 7 Como si no pasa nada El 9 Porque el 9 no hay Porque el igual A ver Defino una ¿Qué si yo? N Dame El 9 ¿Cuánto salió el 9? 3 3 ¿Cuánto elementos Tienes tu lista? 3 Entonces Dame P Dame El 9 Retune 3 Entonces N vale 3 ¿Se venió? Sobidense Se tienen todas las operaciones Son bastante sencillas ¿Verdad? Son bastante sencillas Son bastante sencillas ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora ¿Cómo lo implementamos? Esa es la pregunta de mi ¿Verdad? 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 Este comentario si quieres no lo copien Pero es para ver Recuerde, ¿no? Recuerde Cuando decimos implementar Implementar un AIT Implementar un AIT Significa dos tareas, ¿no? Una es Representar Bueno, no sé qué es el comentario Representar Y el otro, ¿qué es? Escribir El código O sea, se va a implementar, ¿no? El código De Los métodos De la clase, ¿no? Para eso se van a implementar Implementar los métodos de la clase, ¿no? Primero, inventarse una representación Y luego escribir el código de la clase ¿Qué es representar? ¿Qué es representar? ¿Qué es envolvido, no? Algo pasa ¿A qué se llama representar? ¿Qué es envolvido, no? No, no No, no No, no No ¿Qué representamos? ¿Ustedes guardan esto de acuerdo a uno? ¿Cómo representamos la fila? ¿Con un vector? ¿Con un vector, correcto, o no? ¿Con un vector? Como que representar Profesores, definir los campos de la clase Y mostrar como los datos Se van a mencionar En esos campos de la clase ¿Se entendió? A ver, usted me está diciendo Que hay que Definir los campos de la clase Sí, sí, pero también mostrar Cómo rayos voy a imaginar En esos campos los datos Del tipo de afecto de la clase ¿Se entendió? Eso es representar No escribo código No, no, no No hay que escribir código Claro, una vez tengo la representación Yo ya escribo el código ¿Sí? Solamente con algún cliente O lo que sea O más adelante ¿Cómo representaste tal cosa? Le van a decir ese compañero ¿Cómo representaste tal cosa? Digamos ¿Qué sería un laberinto? Ahí está un laberinto Por ejemplo Con las pilas Se puede hacer Para salir de un laberinto ¿No? Un laberinto ¿No se hicieron eso? ¿Hace un laberinto? Tengo un laberinto Y quiero salir del laberinto ¿Cómo lo hago? Entonces Nos van a decir Oye, ¿cómo representaste el laberinto? Miramos una matriz Donde uno es muro Y cero no es muro Entonces ya le explico ¿No? ¿Cómo represento? ¿Cómo represento? Lo que veo en pantalla Digamos un laberinto Con laberinto Y todas esas cosas ¿Cómo lo represento? Miran Simplemente una matriz Ah, en pantalla Se ve Es un laberinto Pero internamente Es una matriz ¿Entiendes? Ok Entonces Yo le decía Yo le decía Podemos implementar Representando La lista De un vector Por eso El A de este lista A de este lista No digo lista nazada No dije el índice En ese momento De nazada No sé ahora Sinceramente Yo creo que lo he dado Una vez Por cierto Yo le digo Parcial 1 Vimos la pilita La colita Que es parcial 1 Simplemente La lista Les explico Ahí en el examen Ahí también Con ejemplito Y mancanito Está todo Le digo Implemente Este A de este lista ¿Ok? Una implementación Simple Pero lamentablemente Es muy mala En función de tiempo Es utilizando Utilizando Una Utilizando Un vector Entonces Opción 1 Que no es la mejor Pero Opción 1 Usar Un vector Un vector Y Con sueno ¿No? ¿Se mueren? ¿Se mueren para que sirve? ¿Saber para que sirve La n de un vector? Más que todo Para saber Hasta que casilla Hasta que casilla El vector Estamos utilizando ¿Sí? Entonces Aquí tenemos Class Ya que vi Los campos Eran Class Estaban como realistas ¿No? Ahorita ya te voy a También se meten Anotarlos Pero en Class Lista Y aquí viene ¿No? In Private ¿No? Para ello Aquí ponemos La visibilidad Privada En el vector Y aquí ponemos N ¿No? Recuerden que Para decirnos Hasta que casilla Del vector Estamos utilizando No saben La habilidad Hasta que casilla Del vector Estamos utilizando Algunas personas Llaman Dimensión Del vector Es solamente Decir Hasta que casilla Del vector Estamos utilizando Luego Lo 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 En el vector Su conductor Sería así Pubri Fulgen De la pinto Este Sería Su No se Precupe No vamos a escribir Todo Solo Algo Que Con Bien Entonces Constructor Como Este vector No Tiene No Tienes Entonces Este vector Tiene y cuando va a ver los mejores son funcionales igual a mí también el torre tiene 50 casillas entero. Y decimos N igual a menos 1 para decir que está vacío. Ahora, ¿qué va a pasar? El vector B va a tener 50 casillas, de 0 a 49. Pero su N ¿cuánto vale? ¿Cuál es? ¿Por qué ponemos el menú 1? ¿Qué significa que hemos armado mucho de eso? Para que no estoy ocupado en ninguna casilla de vector. Pero los demás, los demás aspiraciones van a hacer trabajar un poco. Solo la función LEN por deportes. Dame la cantidad de elementos que tiene en el vector. Para que no, ¿no? No se entienda, ¿no? Este es la lista que ve nuestro usuario. A4, 12, 9. Esto es lo que van a usar. La belleza puede ser usuario, ¿no? Ahora, nosotros internamente, ¿cómo va a estar el vector? Nos va a estar bastante así. ¿Está como se ve ahí? Casilla 0, casilla 1, casilla 2, casilla 3, etc. Hasta la 49. ¿Cómo está? Aquí está el 4. ¿Está como lo vemos? 12. ¿N cuánto vale, por favor? ¿Cuánto vale N? 2. Porque me dice, hasta la casilla 2 estoy ocupando. De 0 hasta la casilla 2. Entonces, lo ven, la visión del usuario y la visión del implementador. Ahora, dame la cantidad de elementos que tiene la visión del usuario. ¿Qué hago yo? ¿Y tú? ¿N más 1, correcto? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Claro? ¿Por qué? Aunque N valga 2, en realidad hay 3, hay 3 elementos. Porque 2 es la casilla última. 2 más 1, 3. ¿Y funciona cuando está vacía o no? ¿Verdad? ¿Cuándo la vista está vacía? Es 0, ¿Verdad? Más 1 más 1, retúo 0. Funciona. Funciona. Hay que verificarlo. Todo funciona. ¿Pero cuál es el problema? Cada visión va a hacer que nosotros desplacemos las casillas. ¿Verdad? Ahí estamos. Ahí está. A ver. ¿Verdad? ¿Verdad? Dame el elemento de la posición index, ¿Verdad? ¿Cuánto está vacía? ¿Verdad? 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 Le doy el índice para el usuario de imaginario, ¿Verdad? Y nos devuelve el elemento, ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? Ojalá, ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Vamos a hacerlo en la próxima casa, ¿Verdad? 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 Gracias.